Buenas tardes, acá en Giramundo, mi nombre es Javier Araujo, vengo de Puelo, si bien viví mucho tiempo en Mendoza. Hace un tiempo, allá por el 89, me instalé en Lagopuelo, una zona de Patagonia muy bella. Generalmente cuando estoy en Mendoza y cuento que vivo allá, mucha gente dice que conoce el Lagopuelo y es muy lindo escuchar que a muchos mendocinos nos gusta el pueblo. Desde no hace mucho tiempo estamos haciendo un pequeño producto en YouTube que se llama En el patio del tío, algunos ya lo han visto por este canal y fue creciendo, fue creciendo a poco una idea muy linda de un grupo de gente, familia, hijos, hijes, con los cuales fuimos llevando adelante este proyecto. Es muy simple, me gusta cocinar, me gusta escuchar música, me gusta el folclore, tengo amigos que son músicos y si siempre nos juntábamos, eso es lo que me decían mis hijos, siempre se juntan, filmemos esto y hacemos un programita. Insisto, si lo pueden ver, véanlo, está muy lindo, los músicos son excelentes. Y ahí estamos, cocinando platos de Patagonia, platos de Cuyo y de todo un poco. Es muy bueno el programa. Sí, aparentemente no solo me gusta cocinar y escuchar músicos, sino también me gusta esto de hacerle caso a los hijos. Ellos dijeron vos tenés que hacerlo y lo vamos a hacer y ya una vez jubilado dije, bueno, a ver qué pasa con esto, total, quién nos va a ver. Y de repente ahora me encuentro con un montón de gente que nos mira, que nos manda saludos, no solo de aquí, de todo el mundo, es explosivo, un canalito de YouTube. Y bueno, me gusta, me gusta recibir a la gente y me gustó el formato en el que estamos llevando adelante esta pequeña producción. Esto es totalmente amateo, nos gusta, lo hacemos y de repente lo que sí hemos tenido con mucha alegría, hemos visto que vecines, amigues nos han ofertado cosas. Por ejemplo, nos viste una textil, tenemos para los invitados algunos obsequios que también nos lo proporcionan productores regionales. Bueno, y así vamos recibiendo algunas cositas que a veces están, a veces no están, pero nos divertimos. A la pregunta que te refería recién, ¿por qué lo hago? Y creo que es eso, ¿no? Que me divierte y me siento cómodo, me siento cómodo jugando a que cocino y escuchando a los chicos. Esto de la pandemia, bueno, nos afectó a todos, a todos. El formato que teníamos era un formato medio copiado un poco. El lugar en casa es un lugar grande y nos juntábamos mucho a bailar folclore. Caían chicos, guitarreros, bailábamos y todo el mundo ya lo conocía como el patio del tío. Bueno, dejamos de hacer ese tipo de cosas, comenzamos con el proyecto. Entonces el proyecto tenía más o menos ese aspecto. El patio, la mesa, el horno encendido, los fuegos. Y de repente aparece la pandemia. Como a todos, bajón, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Y pasamos al formato virtual. Contactábamos con algún artista de otros lugares y como nos habrá pasado a todos, ¿no? De repente, artista que voy a decir, nunca va a estar esta persona al lado mío. Bueno, ahí estaba Clara Cantores, bueno, estoy recordando algunos, que comenzaron a participar en el formato virtual. Yo cocinaba en casa y ellos nos mandaban una grabación y bueno, en la edición queda muy bonito. Se hicieron varios programas con este modelo, con este formato de virtualidad, hasta que, bueno, se empezó a poder abrir y hemos vuelto no hace mucho. Ya tenemos tres programas ya con el protocolo, pero ya al aire libre, con la comida y brindando con el amigo o la amiga en ese momento. Así que ahí estamos. Ahí estamos. Ahora hemos salido un poco de esta y esperemos no volver a aquello. No sé por qué les diría que lo vieran, pero véanlo, véanlo porque se van a divertir. Van a conocer un lugar porque cada tanto podemos, cada tanto la gente que lo edita mecha un poco con los paisajes que tenemos allá en Patagonia, tanto ahí como en Instagram, en las redes. Siempre estamos presentes con este tipo de cosas, para conocer el lugar, defender el lugar, sobre todo ahora con el ataque que hay generalmente en Patagonia, con las minas, asilo abierto y todo eso. Entonces, medio que siempre estamos tratando de mechar alguna cosita. Véanlo, véanlo, se van a divertir. Y como dicen los youtubers, que me causa mucha gracia esto de que soy youtuber, le dan like o le dan no like, nos sirve a todos eso.